Hoy os traemos un vídeo práctico, esperemos que no muy largo, con consejos para ver cómo poder restaurar las cajas o las portadas o las cosas de vuestro juego que hayan sido víctimas del paso del tiempo. Pues sí, creo que a todos nos ha pasado. Llegas, dices, anda mira el juego que llevo tanto tiempo buscando y el cartucho y el manual están ahí en su sitio y están en perfecto estado. Y además está a muy buen precio, pero ojo, horror de horrores, resulta que la portada ha sido víctima de, yo qué sé, de alguna lavadora o alguna inundación, no lo sé, pero veis por ejemplo está ahí toda arrugada, hecha polvo o directamente ha volado o alguien la ha utilizado para hacerse un cigarro o yo qué sé. Decís que a mí me ha pasado con mis juegos originales de tenerlos guardados en mi hermanito donde siempre no ven entraba agua y sacarlos y un día está arrugado. Pon la humedad del ambiente. Humedad del ambiente, lo que sea, se la ha comido el perro, recogió el perro un día a la carátula y adiós. Perro no, pero conejo sí que ha sufrido mis juegos. También. Pues Dios mío, qué horror, qué pavor, o ya no lo compro porque no está bien la portada. Bueno, pues hoy os vamos a dar algunos consejillos para ver cómo se puede arreglar esto y además ahorraros algo de dinero con los juegos, buscándolos, pues a lo mejor con la caja o la portada tocada o que no tenga directamente y luego consiguiendo una. O sea, que hay que destacar muy claro porque seguro que ya hasta alguno iba, ay, pero es que esto luego se utiliza para estafar y demás. Bueno, mira, luego lo que haga ya cada uno con las cosas, eso ya depende de cada uno. Pero estos son consejos, hay que dejarlo bien claro para vosotros. Para que tengáis el juego, pues con la caja bonita allí y tal, y para que, yo que sé, a mí me gusta tenerla como todos, la cajita y la estantería. Si la tiene bien, si no la tiene, pues bueno, tienes el cartucho para jugar y ya está. Pero bueno, si, oye, tienes la cajita ahí para verlo bien y demás y para tener donde guardar el juego cuando acabes de usarlo, pues estupendo. Pero no para usarlo en plan, ay, mira, pues he cogido este cartucho ahí en el Cash Converter por 5 euros y vale 100 euros y ahora me hago una caja y lo vendo por 200 y no digo, me callo y no digo que la he hecho yo y se la cuelas. Que por cierto, estos consejos que os voy a dar aquí para hacerlo y demás, os darán experiencia sobre cómo están hechas estas carátulas originales, estas cajas, os fijaréis en pequeños detallitos que luego os van a servir para distinguir cuando se están intentando colar una caja falsa o una carátula falsa de estas, de una original. A mí me ha pasado, por cierto, hace unos días donde Juan, que él tenía allí un juego, se lo habían llevado y le detectamos que la carátula se la habían, en una carátula, pues que alguien la había hecho en algún momento, además estaba ya desgastada, agajada, tú la veías y parecía totalmente original. Dice, no puede ser, es original no, pero yo ya, que tengo ya mi tacto con estas cosas, ya en tipo de papel, ya se notaban detallitos y le dije, no, esta es, esta es de las, de las que se ha hecho alguien en algún momento a lo largo de la vida este juego. Entonces, bueno, que haya gente que lo quiera utilizar para el mal, pues, como os digo siempre, un tenedor puede ser utilizado para comer o para clavárselo a alguien en el ojo, no lo uséis para clavárselo a alguien en el ojo. Pero clavarlo en el ojo es divertido. Pero, pero luego tiene, cada cosa tiene su doble utilización. Entonces, pues estos consejos son para que os pongáis bonitos los juegos para vosotros, y sobre todo para que os podáis ahorrar algo de dinero a la hora de buscarlas. Que cada vez es más difícil de encontrar juegos a buen precio, y hay muchos juegos que acaban maltratados, o incluso en la basura, porque no se venden, no se compran, porque no están perfectos. Efectivamente, a mí me ha pasado de comprar juegos de NES más barato, o sea, costando prácticamente lo mismo el cartucho suelto, que con caja y manual, porque la caja está mal. Y decirme, no, es que como la caja está mal no lo quiere nadie, entonces lo tengo que poner casi al mismo precio que el cartucho suelto, pues si no, no se lo lleva. Oye, pues si yo entre nada y una caja un poco machacada, prefiero una caja un poco machacada. Y de hecho algunas, las he rehecho yo un poco, las he reconstruido, ¿verdad? Y han quedado bastante majas. Que bueno, que todo esto es un poco de maña y demás. A mí me preguntáis siempre, siempre que estoy enseñando estas cosas, me estoy diciendo, ay, ¿cómo las he hecho? ¿Dónde te lo han hecho? ¿Cómo tal? Pues hoy os vamos a enseñar todos estos consejillos y trucos que utilizo yo, o que he ido aprendiendo yo con el tiempo, para hacer estas portadas. Por ejemplo, el caso del Shadow Dancer este que tengo aquí, pues fue un fastidio, porque salió a muy buen precio, y os digo que el manual y el cartucho están nuevos. Entonces, es una pena, porque la portada estaba muy mal. Esta, por ejemplo, pues hace tiempo tenía yo por ahí una, pero luego nos hizo Sankil, que le mando un saludo por aquí, nos hizo varias de varios juegos y nos hizo una también de este. De este en coqueto de Shadow Dancer. ¿Cómo la hizo? Aquí la tenéis. Que desde luego la calidad es tremenda. Vamos a ponerla ahí en... Esta es la que nos hizo Sankil, ahí está. Con una calidad de impresión y un brillo espectacular. Luego ya daré consejos sobre el tipo de papel y todas esas cosas que me preguntáis siempre. Ahí está. Bueno, pues esta la hizo él mismo, la cortó allí, con un buen papel y demás. Además la hizo a partir de uno original, porque esta es una forma, digamos, muy directa, muy sencilla de hacerlo. Por ejemplo, pues tienes algún amigo o lo que sea que tiene la portada original y te lo puede escanear directamente, pues oye, mejor calidad que eso no vas a tener. Pero evidentemente, claro, pues no es algo que sea fácil o si se trata de un juego muy raro o algo así, pues no lo vais. No vais a encontrar alguien que os lo pueda escanear. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en estos casos? Internet. Internet sirve para muchas cosas, no solo para quejarse sobre si los juegos vienen en inglés o no. Es bastante útil cuando te pones a experimentar otras opciones en las que utilizarla. Y, bueno, pues una de ellas es buscar scans de los juegos a buena calidad. Yo, por ejemplo, utilizo mucho... Para las de Sega, por ejemplo, utilizo Sega Retro. En Sega Retro tenéis scans a buena calidad. En SMS Power también tenéis... Lo que pasa es que es solo de Master System. Y ahí podéis encontrar scans de buena calidad. Para más generalistas... De Cover Project también. De Cover Project, que es la que iba a decir. De Cover Project, ahí tenéis de todo. De hecho, ahora voy a enseñar alguna que ha salido de ahí. Y ahí tenéis de casi... Hombre, no tenéis todos los juegos. Basta que estés buscando uno para que no esté. Pero, oye, por lo menos tienes una gran variedad. Y vamos a poner esto bien, porque quiero que veáis cómo queda. Yo lo que hago es que, en este caso, por ejemplo, cuando tengo la portada original, pues lo que hago es que pongo la nueva encima. Entonces, oye, si algún día este juego... Oye, yo no soy de vender los juegos ni nada de eso. Nunca me deshago de ellos. Pero yo qué sé, en el futuro, cuando uno ya no esté aquí o cualquier cosa, pues si da para alguien, pues por lo menos que se vaya el juego con su carátula original. Fijaos ya cómo queda una vez puesta la caja. Esta que nos hizo Sanky. Ya os digo yo que os sabéis mucho de esto o no lo vais a notar. La diferencia. Y como mejor se aprende, es haciendo estas cosas. Investigándolas y demás. Así os vais a evitar que os cuelen repros donde no tienen que colárosla y cosas de esas. Y oye, queda perfecto. Mira, esta anterior queda muy bonito. Y sigue estando la carátula original debajo. Es decir, que no... No hay ningún engaño. Además, yo esto no lo pienso vender nunca. Así que... Aquí va a estar... Que además es un juegazo este, por cierto. Les voy a enseñar algunos ejemplos más. De lo que decía. Mira, este, por ejemplo... Este salió de The Cover Project. Y es de los últimos que nos hemos hecho. No sé si os acordaréis de algún vídeo anterior cuando hablamos de la Twin Famicom. Bueno, pues este es el primer juego de Twin Famicom que hemos conseguido. El 3D Hot Rally. Yo lo tenía ganas. Está bastante chulo. Y bueno, pues venía sin lo que es la portada. O sea, esto que veis aquí. Venía la cajita. Y venía un papel de estos que te imprimía la propia máquina. Porque los juegos de Famicom Dish los sacabas de una especie de kiosco y tal. Entonces allí la propia máquina te imprimía la carátula. Aquí si tú te lo haces en papel... Además es papel normal. Lo haces en papel normal. Realmente es casi como si fuera la original. Porque estás haciendo el mismo proceso que hacía allí la máquina. Pero bueno, este venía con una muy básica que yo creo que es de alguna revista o algo así. Y digo, pues voy a porcerme una bonita para tenerlo en condiciones. Y ya digo, en The Cover Project ahí tenéis hasta carátulas de Famicom Disk. Mirad cómo queda luego. Y con el nombre. Por aquí detrás. Esto es muy importante. Muy importante que respetéis el tamaño. Aquí, por ejemplo, tengo uno de los últimos que he conseguido. Parlor Games. Como veis, aquí está el cartucho. Yo llevo bastante tiempo detrás de este juego. Este fue uno de los primeros que descubrí a través de emulador. Además, el emulador de PlayStation. Tenía un emulador de Master System para PlayStation. El famoso PCS. Ese nombre y el emulador en general. Es maravilloso. El sonido es horrible. Por eso es maravilloso. Había que mutearlo porque te destrozaba los altavoces y los tímpanos. Este es uno de los que yo descubrí allí. Y estaba bastante tiempo detrás de él y no había manera. Bueno, pues vi el cartucho. Baratito. No sé si eran 5 euros o una cosa así. Fue muy barato. Y dije, pues mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprarlo. Y luego ya. Pues aquí lo voy a sacar. Portada al canto. Esta también está sacada de internet. Ahora os diré cómo la paso y tal. Y luego. Como veis el tipo de papel es prácticamente idéntico. Ahí está. Es bastante difícil distinguir la de una original. Yo todavía podría. De hecho. Normalmente la mejor forma de darte cuenta es que está muy nuevo. Si está muy nuevo, sospecha. Porque. Estas cosas han pasado sus años. Pero bueno. Por ejemplo los de Master System es muy fácil. Porque si os fijáis tienen unos cuadraditos. Por aquí. Pues normalmente esos cuadraditos no son plateados. No se nota un tono como brillante. Ya suele ser un indicativo. Pero bueno. Pues ahí está. Cogemos una caja de Master. Que eso es una cosa y ahora aparte. Tendréis que buscaros cajas vacías. Yo no os recomiendo destripar juegos para otros juegos. Para restaurar otros. De quitar la caja uno para ponerse la otra. Pero oye. Si. Si da la casualidad. Tenéis alguna caja vacía o alguna cosa por ahí. Hay webs donde venden cajas no originales. Eso iba a decir. Ahora también a través de internet. Pues podéis comprar cajas. Lo que pasa es que no son originales. Pero bueno. Te hacen el apaño. Puedes comprar paquetes de cajas de estas de Mega Drive. Y ojo. Las de Mega Drive y Master System no son iguales. Que se suele tender a confundir. Pero es que las de Master System. El hueco para el manual es más pequeño. Estos dos enganches aquí. Hombre. Si no tenéis manual. Pues os va a dar igual. Pero si no pues. Si metéis uno de Master System en una caja de Mega Drive. Os va a estar cayendo cada vez que lo abráis. Y uno de Mega Drive en uno de Master System no os va a caber. Pues veis. Que bien queda. Ahí está el Pablo Rains con su cajita. Y tal. Vamos a ver un poquito. Como hago yo este proceso. Porque lo importante. Vamos a sacarlo. Lo importante para esto es respetar el tamaño. ¿Y cómo se respeta el tamaño? Mira. Yo he buscado los tamaños de las portadas en internet. Y es una porquería. Porque luego. Por mucho que eso. Luego te pones tú. Y dices. Es que no es igual de grande. Es que tengo que andar recortando un borde. Es que se queda pequeña. No os fídeis de eso. Lo mejor es. Esto que tengo aquí. Un metro o una regla. También nos sirve. Cogéis. Nos fijáis. Y cogéis una portada original. Y hacéis así. Como estoy haciendo yo. Lo enganchas ahí. ¿Qué pone ahí? Tararí. Pues esa es la medida que tiene que tener de ancho. ¿De largo? Lo mismo. La aplastáis así encima de una carpeta de algo. Para que no se deforme. Tracata. Y esto os vale para todos los sistemas. Que es una carátula de Play 1. Papum. Papam. Una para cada lado y otra ya está. Y un metro. Esto lo venden los chinos. Todo el mundo tiene reglas. Cuando te mandan cosas en el colegio. Una regla de estas. De medir. Y te sale la medida exacta. Un metro incluso. Te sirve un metro de tela para la ropa. Lo que sea. Lo que sea. Y así. Ya sabéis exactamente la medida que tiene. Yo no me fío de medidas que tienes por internet. Muchas veces te dicen. No. Es que el scan ya está a la medida que tiene que estar. Ya lo digo yo. Que la mayoría de las veces no es verdad. Luego es más grande o más pequeño. Que aquí un milímetro cuenta. Y tenéis que fijaros mucho en los milímetros. Si la carátula original os mide 17,2. Poned 17,2. No pongáis 17 porque ya os va a quedar un margen. Ahí. Y se nota. Luego eso se nota. Que el tema de la medida. Yo para todo esto utilizo Photoshop. No sé si ya os va a querer ahí. Hacer algo de montaje. Para explicarlo. A ti te gusta mucho el Photoshop. Pero si no yo lo voy explicando. Si no también sirven otros programas de edición de imagen. Vamos. No hay que Photoshop sea especial. Yo uso el Photoshop. Pero podéis usar el que más rabia os de. Y el Pinesai o el que queráis. Bueno. Si es cuanto mejor sea, pues mejor. Entonces. Mientras que puedas redimensionar imagen en teoría deberías de servir. El primer paso es buscar un scan a buena calidad. Si tenéis scanner y alguien os puede dejar alguna portada original de la que hacerlo. Pues perfecto. La ponéis a la máxima calidad que pongáis y lo sacáis. Si no, Internet. No siempre vais a encontrar la carátula que buscáis a la calidad que os gustaría. Pero bueno. Pues se puede buscar. Yo lo que hago es. Una vez tengo la portada original. Paso al Photoshop. Y le hago dos cosas importantes. Primero. Bueno. Tres. Primero. La paso a formato CYMK. Si no está ya. Arriba podéis poner el tipo de formato. Normalmente están en RGB. Color. Eso. Arriba las opciones lo tenéis. Te pone tipo de formato. Y hay uno que pone CYMK. ¿Esto por qué? Porque es el tipo de color directo que va a utilizar la impresora. Entonces. Lo que os va a sacar. Un resultado más similar a las originales. Vas a notar que a lo mejor los colores se te ven raros. Vas a decir. Es que es raro. Pero si el azul este se ve como más no sé qué. Pero luego cuando se imprima vas a ver que sale bien. Porque si lo hacéis a la inversa. Va a ser al contrario. En el ordenador lo vais a ver bien. Pero cuando lo imprimáis no. Eso es. A mí me ha pasado. Cuando se hacía las primeras en RGB. Que yo en el ordenador la veía perfecta. Los tonos en. Como tenían que estar. Y luego cuando la imprimía. Digo. Pero si es que el azul es negro. ¿Por qué ha salido esto tan oscuro? No, no. El CYMK es el que os va a dar. Unos tonos de color. Aunque tú en el ordenador lo veas raro. Luego va a salir como tiene que salir. Esa es la mejor forma. Otra cosa importante. La resolución. Los puntos de resolución. La resolución ideal para estas cosas. Yo la tengo en 300 píxeles. Por. Por pulgada. Por pulgada. PP. Que eso lo puedes cambiar tú con las opciones del Photoshop y tal. Si la portada original está a más resolución. Pues oye. Mira, toquéis. O sea, los píxeles por pulgada. No estoy hablando del tamaño. Si la tenéis, pues mejor. Cuanta más tenga, mejor. Si está por debajo. Yo recomiendo rescalar. No va a quedar bien. O sea, no va a quedar tan bien como si ya estuviera 300. Pero siempre va a ser mejor. Porque si no, lo mismo te sale borroso. O sea que le das a... Le cambias tú la resolución a 300. Y te lo pone a 300. No es perfecto, pero siempre es más recomendable. Tú que en estas cosas de Photoshop también te manejas bien, lo ves recomendable. Hombre, eso es como el rescalado en una TV. Es lo mismo. No te va a quedar tan bien, pero ya hay veces que no te queda otra opción porque el scan original no está buena calidad. Eso, por ejemplo, es importante a la hora de que se vean bien las letras. En los textos de detrás de una carátula y tal, si lo imprimes a una resolución baja, vas a ver un borrón de píxeles. Si lo imprimes a una resolución alta, se ve bien. Eso pasa mucho. Mira, dámela del DeepDak Travel que lo tienes ahí, por ejemplo. No, el DeepDak, el siguiente. Eso es. Coño, que están al lado, tío. Pero me das el primero y no el segundo. Mira, esto es lo que está explicando. No creo que se vea la cámara, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver. Vamos a intentar acercarlo lo máximo posible. Si un reflejo... No sé si veis que es un borrón toda la letra, así que prácticamente ilegible. La portada está muy bien. Muy bonita. Esta no es. No es original. No lo vendieron así. Y está muy bonita. O sea, tú la ves y da el pego, ¿no? Pero esta se ve que el scan no se puso a 300 píxeles por pulgada. Y lo que pasa es que al imprimirlo, pues mira, aquí abajo se nota muchísimo. Por ejemplo, en la parte de abajo. Es que se ve un borrón ilegible. Pues eso es lo que os va a pasar. Procurad siempre tener esa resolución mínima de 300 píxeles por pulgada. Luego, en el propio Photoshop yo pongo el tamaño. Fijáis el tamaño en centímetros. En vez de... Bueno, según el sistema métrico de donde viváis, lo que sea. Pero vamos, normalmente centímetros. Lo que os haya salido allí le hago la regla. Si la regla dice que son 17,2. Pues tú pones 17,2 de ancho. Y lo pones de tal forma que respete lo que vosotros estáis metiendo. No lo típico que te dice de... Escalar. Yo es que lo tengo en inglés el Photoshop. Que te pone ajustar la imagen en base al ancho. No sé si tú que tienes el Photoshop en español sabrías explicarlo mejor. Ya me pone lo de Constraint, no sé qué. Sí, el... Retringir proporciones. Sí. Por ejemplo, si el ancho a vosotros os ha salido con el metro, que sea 17,2 y 22. Vamos a poner. Pues, en el momento que tú pongas 17,2, a lo mejor ya es 23. Por lo que no está la imagen. No, no, pues eso lo quitáis. Lo de que se ajuste. Y ponéis 17,2 y 22. Aunque parezca que se va a deformar, lo que estáis haciendo es ponerla como tiene que estar. O sea, tened eso en cuenta. A veces a los scans les falta un trocito, alguna cosa o así. Y bueno, pero mejor por lo menos que salga al tamaño de la caja. ¿No? Que luego nos falte un trozo o lo que sea. Pues eso. Una vez ya la tenéis al tamaño y la resolución correcta, a guardarlo. Pero no, menos. No lo guardéis en JPG. Lo que también puedes hacer es crear un archivo nuevo con estas proporciones. Y los 300 puntos por pulgada y arrastrar el scan original y ajustarlo. Exactamente. Eso yo también lo hago muchas veces. Crea un archivo ya directamente con estas medidas. El 17,2 por ejemplo y 22. Y con los 300 píxel por pulgada y coges la imagen y haces ¡plam! La pegas encima y la ajustas. Con cuidado de no deformarla a la hora de ajustarla. Y para eso hay un truquito. Y es mantener la tecla, creo que es control, mientras que estás arrastrando. Así no se deforma la imagen al arrastrarlo por las esquinas. Ya. Pues eso. La ajustáis allí y que os quede eso. Luego, al guardarlo... No recuerdo si es control o es shift. Pero bueno. Si hago el montaje ahora lo pruebo y lo compruebo. Vale, que tú sabes ponerlo. Es que lo sé ponerlo, pero de memoria no. Bueno, pues luego al guardarlo no hay la anima a la hora de guardarlo en JPG. Yo, por ejemplo, las guardo en PDF. En formato PDF. Porque cuando yo las llevo a imprimir, yo no las imprimo yo. Oye, si tenéis una impresora de la hostia en casa, pues cojonudo. Pues la cogeis y hacéis allí en casa y perfecto. Si te conocéis a alguien, algún amigo que tenga una impresora buena, pues hacedlo. Importante lo de buena, porque la mayoría de impresoras caseras no sirven. Sí, yo os voy a enseñar algo aquí. De buena, me refiero a colocar una impresora láser color son las mejores. Luego os voy a enseñar a alguien un ejemplo. Si tienes acceso a una impresora láser a color es la mejor opción. Si no, las de inyección de tinta tampoco están mal, pero tienen que ser una de gama alta. De nivel profesional. La típica es de tu casa, de estas chiquititas, no te va a dar buen resultado. Es preferible que vayas a un local especializado en impresiones para hacerlo, que tampoco son muy caros. Oye, si no eres muy tiquimiquis y no te importa que se vea y tal bien, pues bueno. Pero oye, si lo vas a hacer bien, pues ese tipo. Ahora os enseñaré alguna que tengo por ahí para que veáis la diferencia entre un tipo de impresora y otro. Yo lo que hago es que los llevo a alguna papelería, alguna cosa. Ahora, por ejemplo, vamos mucho a una calle en el centro. En la calle Luna. En la calle Luna. No sé cómo se llama la papelería, pero es muy chiquitita. Está aquí en la calle Luna llegando a la plaza. Decís que en Madrid hay muchas calles lunas en el mundo. En Madrid. Y allí ya, bueno, pues ya me conocen, ya me suelen utilizar el tipo de papel correcto. Que el papel más recomendable es papel satinado. Llevas una portada original, por ejemplo, y dices, oye, ¿tiene este tipo de papel? Normalmente no lo tiene. Pero a lo mejor se lo puedes encargar, decir que te lo traigan o tal. Suelen tener a veces uno que es más grueso, que básicamente es una cartulina, tú lo ves, que es muy gordo. Y, hombre, puede valer. El problema es que, bueno, a lo mejor luego para doblar la caja os va a costar un poco más porque es más duro. Pero si lleváis una original, el tacto, que se note ese satinado así, papel satinado, pues... Creo que también lo llaman papel cuché, ¿puede ser? No sé. Bueno, pues eso. Ese tipo de papel de la portada, dices, en este tipo de papel, hasta acá. Hay algunas papelerías, que no sé exactamente por qué, en cuanto ven que les llevas algo así para imprimir, lo dicen, ay, no, es que eso es ilegal, yo no lo puedo hacer. ¿Es ilegal de qué? Si esto es un juego de hace 20 o 30 años, pero se creen que lo vas a hacer para, yo qué sé, para una película de ahora, cualquier cosa. Para venderlo. Para venderlo, y les echa para atrás. Hombre, pues si pasa eso, decirle, no, pero mire, les enseñáis la fecha del juego y dices, hombre, si es que esto es de hacer, atraca, si es para restaurar, que no es para nada eso. Y si quieren bien, y si no, pues tendréis que ir a otro sitio. Pero a mí me ha pasado. Yo os lo digo para mí me ha pasado, porque lo mismo puede pasar. Una vez que encontréis ya un sitio donde os tengan ya cogida la medida y tal, yo os recomiendo ir ahí, porque además tampoco es que salga muy caro. O sea, las céntimos cada expresión, es que no... Sí. No, sí que merece totalmente la pena. Y ya digo, yo lo llevo en PDF, el formato PDF, yo lo llevo normalmente en un pendrive, allí me lo sacan del ordenador en el PDF. ¿Qué pasa con el PDF? Que te respeta el tamaño. El tamaño que tú le hayas puesto, luego allí, tiene que salir al mismo tamaño que está en el PDF y te lo hace. Sí, porque por ejemplo, si yo bajo una imagen, al meterlo, el lector de imágenes de Windows te dice de ampliarlo, ponerlo en A4 y tal, y eso ya te altera las dimensiones. Es mejor en PDF porque el PDF te pone directamente el tamaño exacto y el resto te lo dejas en blanco. Eso es. Así que para este tipo de cosas conviene más. Exactamente. Pues eso le dices al tamaño en el que está del PDF y allí va la impresora. Así luego os evitáis sorpresas, que también me ha pasado. Todo esto ha sido aprendido a base de ensayo y error. O sea, también me ha pasado de llegar a casa y ahí va, es más grande, ahí va, es más pequeña, ahí va no sé qué, hay una manera de dar con el este. Si yo la había puesto a la medida exacta, si no sé cuántos, ahora por qué me sale así. Así se va aprendiendo y hasta que al final acabas dando con la tecla. Pues eso, tipo de papel, satinado y 300 píxeles por pulgada, PDF y metro o regla para medir el tamaño exacto, que tampoco es mucho más misterio. Si os digo, a ver, enseñar por aquí alguna cosa, que no todas las carátulas están hechas con el mismo tipo de papel. Esta del 3D Hot Rally, las originales son papel normal, papel de folio. Verán así las originales, entonces en esta pues digo, dame la esta en papel normal y no como las otras. O sea, todo eso, tenedlo en cuenta. Luego otra cosa, ya según vuestra maña con el Photoshop, esto que tengo aquí, por ejemplo, es una caja del Metal Gear Solid de Twin Snakes, el español. Yo es que tengo el de Player's Choice. Tengo el Metal Gear Solid de Player's Choice. Es el único juego de Gamecube que tengo de Player's Choice. Además es que me salió muy barato, me costó 4 euros. Entonces dije, pues bueno, estupendo. ¿Qué pasa con los Player's Choice de Gamecube? Que los discos y el manual son exactamente iguales que los originales. Entonces digo, oye, pues si me hago una caja de este a partir de la del original, pues, aunque yo no lo, porque no sea para venderlo ni tal, pues por lo menos para mí lo tengo, ¿no? Y este en concreto, pues íbamos con un grupo de gente, si no recuerdo mal. Un amigo, sí. Y se compró uno de ellos, el Twin Snakes de Gamecube. Original. Con la portada esta. Y le dije, oye, pues vamos aquí, porque era cerca de la papelería esta. Oye, vamos siquiera, vamos aquí un momento, con la original, que haga una fotocopia exacta, para que veáis que también lo podéis hacer. Que lleves el original, hazme una fotocopia exacta de esta. Eso sí, recomendarle al, decírselo bien claro, a la papelería, que este papel original lo trate con cuidado, porque vale dinero. ¿Eh? Porque a ver si va a dejar venir vuestro amigo, va a decir, sí, venga, te dejo la portada, la vas a ver ahí, y va a decir, ¡plas! Y la va a empezar ahí a doblar o lo que sea, y os la va a liar parda. Hay que tener cuidado. Que lo trate con cuidadito, y que salga una copia exacta. Mismo tamaño, misma calidad. Ahí sí que os va a salir. Si encima utiliza el mismo tipo de papel y la impresora es buena, yo creo que no la vais a distinguir. Esta no estaba en el mismo tipo de papel, pero bueno. Pero va a un buen resultado. Eso sí, si hacéis eso, tenéis un inconveniente. No sé si lo veis aquí abajo. ¿Veis esas cositas blancas? Que parece que está la portada rota. Pues no está rota. Está perfectamente. Lo que pasa es que la original sí estaba rota. Y claro, ha heredado directamente. A ser una copia, ha heredado los fallos que tenía la otra. ¿Qué hago yo con esto? Cuando un scan, por ejemplo, es de mala calidad, o la portada original tenía defectos, que pasa mucho, pasa mucho porque los scans que tienes en internet son directamente de la portada y muchas veces hay fallos. Pues ahí ya entra vuestra habilidad del Photoshop o del programa que uséis. Lo vas borrando, lo pintas, lo arreglas, le das a lo de clonar, vas arreglando esos fallos. Yo normalmente, aunque me tiene un rato, me dedico a revisarla, a meterle ahí el zoom y ir poquito a poco arreglando estos desperfectos, perfectos, porque queda mejor. Esto, por ejemplo, pues en el Photoshop, en 5 minutos lo habría dejado yo como nuevo. Y luego eso no se nota. O sea, por ejemplo, cuando está muy granulado, que el scan no es bueno, o tal, pues a veces lo puedes limpiar un poco, cosas así. Ya depende del grado de de pegijatería o cuidado que le queráis poner vosotros. Y bueno, luego no tienes por qué hacerte tus... hacerte solo las portadas originales. Yo esta creo que ya la he enseñado alguna vez. La que me hice para el Sonic Megamix. El hack este de Sonic para Mega CD. Es en cierto modo el padre de Sonic Mania. Sí. Sí, de aquí viene Sonic Mania. Pues esta ya me lo hizo yo en su día para el disco, porque el disco es un disco grabado. Pues tú lo metes ahí en el Mega CD IVA. Digo, pues me voy a hacer una cajita. Esta la hice yo entero. Todo el diseño de la portada lo hice yo. Excepto, supongo que el marco de Mega CD que será un template. Sí, no, a ver, cuidado. Eso sí, utilicé cosas ya existentes. El marco es de otra caja, de Mega CD, pero el fondo y tal, el artwork este lo encontré por ahí. Se lo puse. Y luego aquí atrás, pues lo mismo, las fotos. Se las pones, unas capturas de pantalla y tal. Y perfectamente. Eso ya, vuestra imaginación lo que quiera dar. Por ejemplo, esta es una, pero tengo por aquí alguna más que yo creo que también la hemos enseñado alguna vez. Algunos ejemplillos que tengo por aquí. Mira pues, este no es. Toma, pónese arriba, por favor, y sácame un Sonic 1 normal de Master. Muchas gracias. Otra pack. Vamos a enseñarlo. Esto es un Sonic 1 de Master System normal. Vamos a ver. Voy a sacarlo de la bolsa para que lo tengáis más a mano. Esto es un Sonic 1 de Master System normal, con su portoda original y todas sus cosas. Bueno, yo ya tenía este, que está completo y tal, pero tenía por ahí un cartucho y un manual dando vueltas. ¿Veis? Un cartucho y un manual y además es el manual de la versión que viene dentro del pack de la consola que es en blanco y negro. No es azul como normalmente. Dije, pues oye, ya que me voy a hacer una portada para este, para no tenerlo por ahí suelto, bueno, le damos rienda suelta un poco a la imaginación. ¿No? Y me hice una portada nueva imitando el diseño de la de Ging Gear, la europea, ¿veis? Esta la hice yo entera. ¿Eh? Por detrás. Es igual. Si las pongo lado a lado lo vais a ver rápido. Esta es la original y esta es la que hice yo. Pues bueno, ahí está. ¿Veis? Cambiando los arts para que sea más parecida a la de Sonic 2. ¿Veis? Lateral. Y por detrás pues son prácticamente iguales también. Pues todo esto, ya digo, depende de las ganas que tengáis de entreteneros con el Photoshop y de buscar cosas y tal. ¡Ojo! Luego no pongáis estas carátulas customizadas que os habéis hecho vosotros en Internet en plan ¡Ay, mira! Tal, en The Cover Project pasa muchísimo. Tú te metes a buscar la portada de un juego y fijaos bien que pone Retail o Custom Cover. Vais a ver que tenéis varias. Las Custom Covers son estos. Esto es alguna que se la ha hecho cualquiera en su casa con un diseño que le ha gustado o le ha parecido bien lo que sea y tal. Buscad la Retail si queréis las originales. Oye, si os gusta más la que haya hecho alguien pues muy bien pero la que ponga Retail que es el que quiero decir la que Retail la que se ha vendido la que la original. Vamos. Que a veces un mismo juego tiene distintas portadas. Entonces veréis que os salen varias Retail. ¿No? Eso pasa también. Pues eso ya como vosotros veáis. Pero es que es gracioso porque el tema este de las portadas Custom luego llega a SEGA te hace un recopilatorio de juegos o lo que sea. Mira, en la Mega Drive última de Flashback que está en la caja. Y te pone las portadas de los juegos y te encuentras con portadas Custom. O sea, se ven que se han metido en Internet a buscarlas. Anda con una de estas. No se han dado cuenta. Y la propia SEGA en vez de meter la portada original pues ha metido una de estas. Justo. entonces tener cuidado con eso. Yo lo que hago es intentar respetar al máximo posible pues si el juego es inglés que sea la caja en inglés si es la versión española que esté en español todos esos detalles. Por ejemplo aquí tengo para que veáis que también se puede hacer con Play 1 un juego de Play 1 que nos dieron y venían los dos discos nos lo dio Javi que le mando un saludo venían los dos discos y la portada frontal pero la trasera pues había pasado a mejor vida en algún momento de la historia. La de atrás. Vi que era la versión inglesa del juego y a buscar en Internet la versión de Reino Unido y ahí está encontré la parte trasera de la versión inglesa y a la al Photoshop a la impresora y al juego. ¿Veis que fácil? Y ya tiene ese juego con su cajita también por ejemplo este de Mega CD que también nos lo dio él pues bueno como las cajas estas dobles de Mega CD no son muy habituales pues de momento yo lo que hice fue meterlo en una caja de estas una caja de CD normal y ¿qué pasa? Claro que las de Mega CD son dos de estas de la trasera y esta es más pequeña entonces pues a base de Photoshop le corté yo esta al tamaño o sea la ajusté al tamaño que tenía que tener la frontal ¿vale? Entonces te queda la trasera y la frontal que ya de paso me hice la frontal original por si algún día encuentro una caja doble pues ya le pongo la suya cada una de un lado más cositas mira este por ejemplo Edward Shark pues mira es un juego que tengo completo pero la caja es grande y no tengo lo que es la caja en sí este de Mega CD venía en una de las cajas grandes estas tipo Satur y yo lo que hice fue hacerme una portada una versión pequeña para una caja de estas tipo G-Wale Case y este disco que lo tengo suelto el otro lo tengo ahí entero pero este que lo tengo suelto pues digo lo meto aquí por lo menos tengo una cajita para guardarlo otra posibilidad es este que tengo por aquí a ver donde lo he puesto este el Lethal Enforces de Mega CD el Lethal Enforces de Mega CD viene en una caja enorme con la pistola y dentro de la caja pues no viene una caja de Mega CD viene una caja de estas G-Wale Case sin portadas ni nada y el manual por ahí tirado aparte digo bueno pues oye es una pena tener la caja ahí pelada pues oye me hice yo una carátula a partir del japonés que el japonés sí que tiene sí que venía con portada pues cogí el japonés cambié los logos y quité los textos en japonés para que quedase bien y tal ya digo que esto ya según vuestra imaginación y vuestras cosas que podéis dar de rienda suelta o lo que queráis por ahí tengo alguna vez la he enseñado creo que la tengo aquí la portada del Resident Evil 1 de Master System que me dice en una tarde de aburrimiento pues oye mira a veces la pongo ahí en una caja no tengo caja libre a veces la pongo por ahí en una caja y queda guay ¿verdad? que gracioso a ver si alguna vez hubiera salido oye mira si el día de mañana alguien sorprende están haciéndolo para Mega Drive ¿no? si alguien sorprende con una versión de Resident Evil para Master System pues yo ya tengo la portada vamos a ver por aquí tengo algunas de las que no tengo en estas tengo puestas en cajas OutRun de Master System por ejemplo la del OutRun de Master System que es de las primeras que sale el coche ahí un poco tal pues esta me la hice yo también entera original es una portada tramboleta si es de esas blancas con un coche ahí garabateado o sea que tampoco y esta me la hice yo que es ya más como las es otra es más bonita aquí tengo la que decía la Resident Evil ¿eh? Resident 1 en Master System ¿ves? ahí se ve bien lo de la resolución ahí el texto de la resolución no está muy bien eso es ¿veis? ahí todavía el texto no lo tenía pillado lo del este y se nota que está borroso mira esta es una de las primeras que hice del Sonic 1 la que os he enseñado antes y no sé si se verá que el logo este de Sonic el azul está prácticamente negro esto es lo que pasa si coges una RGB o el Sonic que está bastante oscuro el logo de Sega también esto es lo que pasa si coges una RGB y la imprimes así porque te quedan los colores un poco raros y pues no hay mucho más algunas que he hecho por ahí también de las que había mira estas estas por ejemplo me las dieron en un videoclub que son las que usaban en su día para para quitar los juegos que las hicieron allí rápidamente con la impresora todo lo que va a pasar si la imprimís en vuestra casa va a salir todo descolorido con fallos con cosas que se ven y cosas que no se ven el tamaño que le dé la gana aquello a sacarlo pues este es el el problema que vais a tener entonces oye que si que si no sois muy detallistas y os da un poco igual pues bueno pero ya que te pones y cuidas las cosas pues van a hacerlas bien por ejemplo vamos a quitar esto del medio que también vale para juegos modernos por ahí tengo ahora uno que os voy a enseñar porque esto del hoy en día por ejemplo cuando te dan un juego para analizar o cualquier cosa de estas que trabajamos y tal pues lo que te dan es una promo entonces pues claro no te la van a dar con una caja bonita un manual y todo lo que tú quieras por ejemplo este me tocó analizar hace tiempo como veis el disco es de estos tipos de promo y venía en una fundita de estas bueno pues encontré un scale a buena calidad además de la versión española del juego y para dentro veis que también nos sirve para los de ahora incluso para los de Play 4 y One que todo esto pues oye viene muy bien mira aquí tengo una de las que nos hizo Sanky de DS este juego lo tenía yo por ahí conseguimos el cartucho y el manual pero no tenía portada el Ultimate Mortal Kombat de DS ahora ya si ya tengo la portada original ya la conseguimos pero durante años pues he tenido este ahí con esta portada que como veis está muy bien la calidad y eso esta la hizo directamente a partir de la suya original porque tenía una impresora buena impresora buena taca uno uno y perfecto a ti por ejemplo esto de las portadas te da un poco más igual si me da lo mismo tú no eres detallista para esas cosas te da igual que esté un poco ahí tal o pa cual como si no tiene vamos a ver no si a mí a ver yo que tenga un juego caja o no tenga caja pues no me va no me va a impedir pillarlo o no pillarlo de hecho si aprendí directamente a hacer esto es porque compraba juegos me daba igual si no tenían caja o tal digo pues bueno para jugar y eso está bien de hecho una de las primeras que hice creo que fue para el Ranger X de Mega Drive que relativamente raro encontré cartucho muy barato por ahí y me dice oye pues para tenerlo en una caja bonito y tal este por ejemplo es otro de ellos como ejemplo para que veáis como salen veis pues este es el Batman Retour conseguimos el cartucho por un lado el manual por el otro y bueno pues ya nos hicimos una portada esta también esta creo que también fue de las que hizo que hizo Sankil este le hice yo una primero que además me acuerdo que me tiré pues si no fueron dos tardes por ahí por ahí andaban porque el scan original estaba destruido o sea era horrible y me tocó rehacerla o sea yo me conozco cada recoveco de esta portada porque me tocó rehacerla prácticamente desde cero y la claro esa la hice yo ya en su día y la tenía pero oye si luego me podían hacer una copia exacta de la original y a buena calidad aproveché que de hecho la tengo por aquí la que hice yo también y aquí tengo ejemplos de lo que pasa cuando el scan no está a buena resolución o sea yo siempre os recomiendo buscarlo me echaron ahí un poquito de tiempo tirados ahí algo de tiempo en Google aquí os voy a enseñar un ejemplo de cuando por más que buscas no hay manera de dar con un scan a buena calidad este es el Hook de Mega Drive es un juego bastante raro y dar con un scan a buena calidad de este pues es difícil yo creo que lo vais a notar si lo acerco un poco a lo mejor en la cámara no se nota mucho pero hombre la calidad pues no es la misma que la de un scan sobre todo en el logo se nota que está más oscuro aquí por ejemplo una calidad pues hombre no está mal se hizo lo que se pudo los textos por lo menos se pueden leer veis ahí lo que pasa poniéndolo a 300 la diferencia se puede leer y tal pero oye si te ponen este al lado de un original no hace falta que seas ningún lince vas a decir rápido ese es el ese es el original y el otro no por ejemplo aquí también tengo este del Sonic 1 este yo es que no sé por qué los scans de la portada del Sonic 1 americano es que tiene los colores como saturados o no sé por qué pero no suele salir veis los colores hay como muy oscuros y demás controlad también el brillo en el Photoshop lo podéis hacer también según la estáis editando el brillo el contraste todo eso lo podéis hacer porque a veces la imagen está muy oscura o muy clara y eso también lo podéis ajustar vosotros pero ya digo que bueno eso ya dependiendo de la paciencia que le queráis meter y luego este ejemplo estas son las últimas que hemos hecho las hemos hecho con las del 3D for Rally que yo creo que han sido si no las mejores de las mejores que nos han salido ¿no? sí, no está mal yo quiero enseñaros mira lo tengo por aquí estos son dos juegos que le compramos a Juan hace poco que a él le habían vendido pues el cartucho y el manual solo no sé la carátula en algún momento pues habría pasado mejor vida y tal bueno pues él nos la dio las hizo él además con papel bueno estas están utilizando papel bueno papel de carátula o sea el original pero con la impresora que tiene Juan allí que es una impresora normal ¿veis? por ejemplo este es el Atomic Robo Kit ¿veis? el tono rojo las líneas de impresión se notan esto es lo que va a pasar si lo hacéis con la impresora de vuestra casa y eso que es un papel bueno ya digo ¿veis? este satinado papel de calidad pero mira lo que pasa las rayas los colores el sangrado de los textos también sí todo bueno pues ahora quiero que veáis mira ya he hecho un fallo de impresión también aquí se ve una raya pues ahora quiero que veáis la que hemos hecho a nosotros con todos estos consejos que os he ido estando dando carátula de cover project que además a veces las están restauradas para que estén como nuevas photoshop tamaño 300 pieces todo guay llevado a un sitio donde te las van a hacer con calidad y en papel bueno bueno pues mirad la puesta en el juego la diferencia es abismal ahí pongo una y luego la otra el tono de color es una pena porque la cámara a lo mejor no se va a ver bien pero es abismal o sea mirad el texto por atrás las letras todo sale de maravilla que hombre mira estas por ejemplo esta vez que fuimos tenía el papel no tenía el papel habitual tenía uno más duro mirad esto es prácticamente cartulina pero oye esto una vez puesto la portada de la caja del juego no se nota ahí está que es tremendo oye y nos vino de perlas porque este es un juego bastante raro claro al no tener portada pues te sale más barato veis por donde voy entonces muchas veces ay de donde sacáis estos juegos hay que ver que no se que pues hombre no siempre pero muchas veces nos ha pasado que es eso que hemos conseguido el manual por aquí la caratura por allí originales normalmente y en otros casos pues directamente hemos buscado la forma de que nos los hagan por ahí como estas portadas o las hemos hecho nosotros o cualquier cosa todo es son trucos y consejos para ahorrarse unas perrillas porque esto cada vez se está poniendo más caro y tela mira he estado mirando estos días algunos juegos que llevaba tiempo buscando que hacía tiempo que no miraba cuánto estaban y madre mía si no van en el doble que hace unos años por ahí por ahí andan pero bueno ahí está Atomic Robo Kid que es un juego bastante raro por cierto está bastante chulo este es tuyo te ha gustado a ti si es un juego monomotón está muy chulo es una especie ¿cómo lo describirías? es un matamarciano pero con un robotito si un Smoop esto es un matamarciano que aquí lo llamamos siempre matamarcianos pero con una especie de robot es una mezcla de plataformas y matamarcianos es muy raro si es raro pero mola mirad el muñeco la diferencia entre la que hemos hecho nosotros y la que nos sacó Juan y yo creo que están utilizando el mismo Skull ¿veis la diferencia? los brillos todo es que es espectacular la diferencia de hacer todo este proceso que hemos estado explicando o directamente Taka y a la impresora este es el otro que es el Vapor Trail ahí está ya la que le hemos hecho nosotros y esta pues es la que salió de la impresora Vapor Trail otro juegazo por cierto abajo el nuestro igual de la impresora a este por ejemplo también le me tocó veis que aquí está como con rayas y tal y el original pues están los colores o sea el que hemos hecho nosotros está como tiene que estar pues este es otro juego raro bastante difícil de conseguir yo personalmente no pensaba conseguirlo nunca porque está muy caro y mira pues gracias a esto nos salió muy bien y está completo ahí está el cartucho y el manual nuevecitos pero oye que a mí a mí esto me vale y me sobra para tenerlo y me basta oye si hubiera sido cartucho solo incluso por lo menos puedo tener ahí jugarlo pero pues hombre yo imagino que a muchos os pasará que si no es todo original pues nos vale pero vamos que a la mayoría os yo me imagino que os dará igual mira pues estos consejillos nos pueden venir bien esto en tema de carátulas pues estaría diciendo bueno si vale pero las carátulas no sé qué las cajas ya es más complicado las cajas de cartón ya es así que son más complicadas porque hombre yo no no sé yo no no puedo tener cajas de estas de cartón o sea no puedo a lo mejor el escano original retocarlo un poco en el en el photoshop para que esté a buena calidad pero ya dependo de alguien que trabaje con el cartón y esas cosas pero igualmente pues puedes encontrar gente que trabaje con ello aquí os voy a enseñar este por ejemplo motocross championship de 32x pues esta caja el cartucho y el manual son originales pero la caja y diréis bueno y si la caja no la has hecho tú de dónde ha salido esta caja pues esta no la han hecho los de cajas repro cajas retro que bueno que son repros pero cajas retro se llama que lo tenéis en twitter pondré un enlace si ponen un enlace si eso y nos la han hecho allí y hacen cajas normalmente pues de NES de 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 Super Nintendo de Game Boy de Nintendo 64 también incluso de algunos accesorios ahora han empezado a hacer cajas de consolas otro día enseñaron una caja de NES espectacular que está muy bien y bueno salen bastante bien de precio y mira esta de 32x no habían hecho nunca una de 32x porque 32x pues tampoco es que le pidan muchas cajas normalmente pero esta la hicieron a encargo a petición expresa y ya veis mira con su cartón interior y todo mira para el colibrí el colibrí es ya es una locura o sea ya te piden 200 euros por el cartucho pues bueno si mira ves un cartucho a un precio no prohibitivo pues ya le puedes poner en una cajita o para el Knuckles Kiotics esos juegos de 32x que ya se están poniendo por las nubes pues mira si veis el cartucho suelto podéis aprovechar y luego esto os lo voy a enseñar pero ya más que nada como curiosidad que bueno también nos las pueden hacer ahí en en caja retro pero estas son de Juan por ejemplo la de la Ocarina of Time que yo tenía ahí el cartucho conseguimos el manual y la guía de textos gracias al filtro que le mando también un saludo y la cajita pues donde Juan ahora también se las hace las encarga para sus cosas y tal pero no sabemos quien se las hace no no sabemos quien se las hace entonces no podemos deciros ir directamente a quien sea y tal y Juan no es que venda normalmente las cajas a veces por encargo dice bueno pues yo se la puedo pedir a que me las hace y hacer de intermediario o sea la va a dejar tal cual pero que no es no es un producto que tenga él al público exactamente no nosotros porque es amigo nuestro básicamente si él no es algo que venda entonces no puede decir ir a Juan a pedirle cajas porque por lo mismo no tiene o no nos puede hacer pero vamos a ver si averiguamos quien es el que se la hace y pues ya os mandamos a ver pero la verdad es que son tremendas tengo aquí también la del y si no pues ya digo que en cajas retro las hacen también con esta calidad aquí tengo la del Mario Kart 64 que tenía cartucho también conseguimos el manual gracias al filtro oye mira voy a sacarla porque voy a sacarla del Mario 64 que lo tengo aquí cajas de cartón pues bueno en 64 en NES en Super pues ya sabéis lo que pasa incluso con las con las cajas originales yo sé de quien tiene el juego completo con su caja original y la caja original la tiene guardadita y el juego lo tiene en una caja de estas que tiene toda la lógica del mundo yo os lo digo en serio tiene toda la caja de la lógica del mundo porque es horrible como se está poniendo esto y yo yo lo sé porque hay juegos que tengo de Super Nintendo mira yo tengo el por ejemplo el Kirby's Fan Pack tengo el español que lo conseguí la torta de años cuando estas cosas no las quería nadie está impoluto está impoluto y menos mal que tengo otro cartucho suelto que es el que utilizo para jugar que es el que conseguí en su día porque el completo lo conseguí después pero el que yo jugaba en su día de Super Nintendo el Kirby's Fan Pack que es el Super Star menos mal que tengo ese otro cartucho que es el que utilizo porque es que si no no lo jugaría y diréis bueno pero es que no sé qué tal es que me da miedo a mí se me han roto mira nos ha pasado por lo menos con caja por suerte con caja repro ¿verdad? lo que te pasó a ti con el con el Harvest Moon que te cae así esto tal cual lo tengo así cae al suelo y ya se rompen las esquinas ya del propio peso lo que sea se machaca tú mismo a veces tienes mejor las uñas un poco más larga de la cuenta ya le das un raspón y es que tal y como se están poniendo estas cosas a mí me da igual porque yo no lo voy a vender pero hombre saber que te has cargado algo que se está cotizando actualmente a 100 200 euros pues hombre la verdad es que a veces te cohibe un poco de usar te da miedo de decir a ver que yo no lo voy a vender pero no sé si vosotros me entendéis yo creo que os estará pasando lo mismo entonces tú coges el cartuchito lo metes en una caja de estas que estas da igual porque estas son repros te puedes comprar otro y ya está y lo tienes bonito aquí para guardarlo lo sacas cuando quieras y tú tienes tu cajita original aparte ahí que madre de amor hermoso como se están poniendo los cartones de nintendo especialmente los en general pero vamos los de nintendo con la super sobre todo madre de amor hermoso y mira que calidad que bonito una preciosidad bueno yo este no lo tenía con caja así que me ha venido de perlas tenía ahí el cartucho y el manual estas por ejemplo las de 64 y super suelen notar que son son repros porque aquí tiene como una sola pilla no sé si la veis esto y esto las originales no lo tienen para que te facilite el abrirlo está como es como una doblez directa así en vez de tener estas esta solapa que es lo que se engancha para que sea más fácil hacer así y abrirlo para sacar el el este el juego y esta la repro pues normalmente no lo suelen tener alguna así pero vamos aún así se nota yo la verdad me pones este al lado de un original y todavía lo noto pero gracias a todos estos truquillos he ido aprendiendo y que os estoy os estoy contando entonces ya digo yo no sé que se las hace a Juan pero tenéis ahí a los de cajas retro en Twitter que os van a hacer repros de pues mira estaban empezando a hacer ahora de Game Gear también de prácticamente cualquier cosa que tenga cajas de cartón además le ponen cuidado y eso así que mira ahí podéis conseguir algunos de estos hay que ver donde han acabado tus cajas de las 64 como las de casi todo el mundo el cartón es lo que tiene pero bueno pues nada ya veis con algunos truquillos algunos consejos podéis haceros portadas muy buenas y mira ahorraros unas perrillas banda que no he estado llevando detrás de este juego y mira pues ahora ya lo tengo por lo menos con su cajita para que esté bonito ahí la estantería con los demás que oye eso no te quita tampoco de que si el día de mañana lo ves completo y no voy a ser un buen estado y tal pues a lo mejor lo quieras pillar para tenerlo original pero bueno eso sí ya digo insisto hay mucha gente que se tira encima de los que hacen este tipo de cosas por ejemplo los que hacen las cajas repro y tal no es que tienes que poner cosas para que se vea que es una que es una repro tienes que poner el código de barras que es una repro y tal eso ya no sé el que normalmente lo está haciendo esto para venderlas y eso pues eso ya como el vea pero esto que es para vosotros que yo os estoy dando consejos para que os los hagáis para vosotros en vuestra casa o para vuestros amigos pero no para revenderlos sino para ellos pues mira pues está muy bien uso privado uso privado como las drogas claro esto es para uso privado consumo propio las cajas terapéuticas esto es consumo propio para que tú las veas ahí en la estantería y uy que buena terapia pues esas cosas ¿no? ¿algo más que quieras tú que comentemos que se te ocurra? pues no no sé no se me ocurre que sí que claro que diréis ah claro pero es que las cajas de plástico luego es más fácil de conseguir bueno pues hijo mío ese es el yo no puedo ya hacer más no sé a ver si alguien se pone a fabricar cajas en calidad que no sean de estas chinas de los juegos piratas y tal mira estaban aquella cuenta que seguimos de Twitter ¿te acuerdas? sí sí pero no me acuerdo cómo se llama no sé no sé el nombre si la encuentras luego la puedes poner por aquí están investigando mira voy a enseñar una vez por aquí alguno que tenga a mano este por ejemplo estas cajas grandes que utilizan algunos juegos de megacet europeos los americanos todos y los de Saturn americanos también que son un dolor porque son aquí el case de estas básicamente pero a lo bestia además es exclusiva de esto yo creo que esto no lo usa nada más también hay algunos juegos de los primeros de Playstation americanos que son así no pero no es igual es también una cajota así grande pero no es exactamente el mismo modelo de caja pues estas están por lo visto las van a refabricar con un grupo allí de gente para restaurar este tipo de cosas y van a están buscando cómo hacer una tirada para que se haga lo más parecida a la original posible y mira yo me parece a mí que si lo consiguen vamos a tener que pillarles una cuanta de estas si los localizo si los localizo que no me acuerdo el nombre sé que los estoy siguiendo y de vez en cuando los veo pero no me acuerdo más allá así que no los puedo buscar bueno pero bueno esto ya depende de cada uno pues lo que busquéis y tal yo por lo menos en lo que es materia de portadas ya os he enseñado todos mis secretos lo que sé lo que he ido aprendiendo con estos años y pues ahí lo tenéis para ver si os puede servir porque ya digo me lo preguntáis mucho dónde las haces cómo las haces quién te las hace y tal pues eso yo creo que ya está ¿no? sí no hay mucho más hemos enseñado todos los ejemplos ya digo por ejemplo los de play 1 que es de lo que menos he hablado pues es exactamente lo mismo porque las originales dicen no es que van como troquelado la esquina y tal luego tú las vas poniendo con cuidadito doblando donde lo tienes que doblar y tal y perfecto pues nada ya digo todo esto depende del grado de implicación que queréis meteros vosotros si queréis que queden mejor o peor o dan igual o lo que sea pues mira desde mira a mí las cajas me dan igual hasta no oye mira cuanto más parecida la original sea mejor eso ya depende de vosotros pues ahí está depositado este conocimiento de aprendizaje a la hora de hacer portadas y bueno pues esperemos que haya sido práctico y útil para que restauréis vuestros juegos y le dais un toquecillo mejor tú quieres decir algo más estás preparando algo para esta semana ¿verdad? no lo sé es que depende de muchas circunstancias pero a lo mejor esta semana hay otro vídeo que no sea corto podría ser depende es que depende de circunstancias depende de circunstancias ajenas a ti sí del puto media mar sí del media mar pues tienes algo reservado y no quieren traértelo pasan de mi cara y les hablo por redes sociales y no me contestan y les llamo por teléfono y no se ríen literalmente pero básicamente me dicen ea ea tapen la cabeza y pasan de mi ya y estoy un poquito enfadada con ellos porque no tal que luego cuando tenga lo que es en las manos se me pasará claro pero estoy un poquito enfadada sí son muy malos bueno pues yo luego soy tonta y seguiré comprando pero si no si has consigue eso pues a lo mejor esta semana veis también un vídeo chulo de cierta serie ¿verdad? no quieres adelantar acontecimientos por si acaso no por si me la vuelven a jugar y pero estaros atentos al canal que a lo mejor esta semana tenéis más cosas si media mar quiere y bueno pues mira la verdad que el caída de vídeos largos este ha sido cortito y esperemos que práctico y útil sí sí no si este vídeo de hora y pico ha sido cortito ya sabéis que esto es lo habitual aquí ya sabéis photoshop con alguna papelería de confianza y a darles una una nueva imagen a todos esos juegos que tengamos por ahí o mira buscar ese que que estás buscando y está tan caro que estás harto siempre y tal pues mira búscalo suelto por ahí y luego te haces algo para que esté bonito ahí que sí que a todos nos gusta tener el juego original y todo lo que tú quieras con su portada y eso pero oye cuando no se puede no se puede ¿no? y es mejor darle casita a los juegos que están por ahí destruidos que pueden acabar muy mal que pelearse y a cada vez encareciendo más los juegos por ir peleándose por copias perfectas exactamente yo eso mira ya al margen de las caráctulas estas hechas o las cajas o lo que sea y tal yo es el proceso que sigo muchas veces conseguir lo original todo pero por separado la caja y el manual por aquí el cartucho por allí o el manual por allá buscando las cosas por trozos como se suele decir yo he completado muchos juegos y me ha ahorrado bastante dinero nos ha salido nos ha salido bastante bien mira por ejemplo el Streets of Race 3 de Mega Drive es uno de los que conseguimos así y nos salió bastante más barato de lo que se pide muchas veces se rechaza el juego es que no tiene manual es que la portada tiene esto ahí la caja está un poco aquí así pero si sois un poco bañosos o si luego buscáis por ahí cosas aunque no queráis tener prisa también importante eso es muy importante la paciencia la paciencia o sea yo he completado juegos décadas después de conseguir el primer trozo de ese juego no tengáis prisa y paciencia y os saldrá más barato y además luego hace más ilusión a mí me hace una ilusión cuando consigo el manual de un juego que tenía sin manual o la caja o lo que sea y tal y ese momento de volver a recomponer ahí el asunto está muy bueno ¿no? como que devuelves un poco el equilibrio al universo no sé es una cosa me estás mirando a ver con una cara oye pero está bien ¿no? no sí está está recuperando un juego está restaurando un juego el restaurado incluso con las consolas pues también se puede pues nada más que aquí ya es a lo mejor si el MediaMarket sube algo más a lo largo de la semana y nosotros yo ya por aquí ya he terminado de daros la chapa con las cajas y las carácturas y todo nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!